Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces la he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urige una persona que me ruía entre sus besos Quien contarle de mis triunfos y fracasos Una persona que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha dedicado Porque también tengo derecho de vivir Con dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con destrezo y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces la he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me ruía entre sus brazos Hay que contarle de mis triunfos y fracasos Una persona que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han dedicado Porque también tengo derecho de vivir Que me han dedicado Dart Y que me despierten con el amor que me han dedicado ¡Gracias!